¡Hola! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa de televisión, Cimientos Correctos. Mi nombre es Lili Palacios y te doy la bienvenida a él. Y vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que nos da. Y dile, gracias te doy, Señor, por todas las cosas grandes y poderosas que tú tienes para mí. Te las pido, Señor, y las recibo en el nombre de Jesús. Recibo tu paz, recibo de tu amor, recibo de tu gozo, recibo de la alegría, recibo del gozo para este nuevo día, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y aquí el Espíritu Santo está con nosotros. Él es mi mejor amigo y yo quiero que sea también tu mejor amigo. Y no tenemos un Padre que está listo para golpearnos, para castigarnos como a lo mejor así lo creíamos o lo hemos visto o lo hemos escuchado, ¿verdad? Tenemos un Padre lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, que nos amó a todos, a todos nos perdonó, a todos nos liberó, ¿verdad? Ya trajo y proveyó esa liberación, esa salvación a través de su amado Hijo Jesucristo. ¿Qué Padre va a dar a su Hijo por amor de toda la humanidad? Pues Dios lo hizo y Él no está listo con un garrote para darnos duro, ¿verdad? Cada vez que pecamos, cada vez que nos equivocamos, no. Él está con sus brazos llenos de amor, de misericordia, abiertos para recibirte otra vez a su familia. Un día estábamos en la presencia de Dios, estábamos en el corazón de Dios y de ahí fuimos enviados a este mundo. Y antes estábamos dentro de Él, cuando el Señor me dijo eso, yo le dije, Señor, entonces, ¿para qué me enviastes a este mundo? Si ya estaba tan a gusto contigo, ¿para qué venía? Y Él dijo, bueno, antes estabas dentro de mí, ahora te envié y tú deseaste venir. Tú dijiste, sí, sí lo hago. Y para estar ahora, para entrar ahora Él en nuestros corazones y volvernos a reunir y ser otra vez llevados a su presencia, a su familia, ¿verdad? Entonces, Dios tiene tanto amor y tanta misericordia por ti. No necesitas estarte golpeando y darte golpes de pecho por todas las equivocaciones, por todos los errores, por todas las culpas, por todos los remordimientos que sigue en tu alma agobiándote. Suéltalos, deja todo eso, ¿verdad? Que no produce vida. Y el día de hoy vamos a ver en la palabra de Dios que en Salmo 141.3 me dice que yo necesito poner guarda sobre mi boca. Dice, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Fíjate, aquí me está diciendo que mis labios son una puerta. Tiene, así como por una puerta entras, por una puerta también sales. Y me dice aquí la palabra de Dios, dice, pon, guarda, guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Tú y yo tenemos que poner un sello de protección en nuestros labios, un sello de protección en nuestros oídos, un sello de protección en nuestros ojos, un sello en nuestro corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana, ¿qué? La vida. Y si no lo guardas, entonces, ¿qué va a manar de tu corazón? Pues muerte, enfermedad, tristeza, opresión. Todo no es lo que está alrededor tuyo, es lo que sale de ti, que está produciendo y generando todo lo que tú estás viendo física, emocional y espiritualmente alrededor tuyo. Entonces, en esta hora vamos a ver que nosotros somos los que tenemos que poner, ¿qué? Un cierre en nuestra boca. En alguna ocasión, ¿verdad? Que estaba yo de contestona y diciendo cosas que no debía, yo puse un letrero ahí en la puerta de mi casa, ¿verdad? Para recordarlo, cierra la boca, no hables, quédate callada, no digas nada, ¿verdad? Hay cosas que en mi naturaleza yo veo, digo, es injusticia, no es correcto, no es justo, no está bien. Y anteriormente, pues, expresaba lo que yo sentía, lo que yo veía, lo que se me hace injusto, ¿verdad? Yo quiero luchar por la justicia, quiero que se manifieste, quiero que lo que nosotros estemos diciendo sea lo que nosotros estemos viviendo. Y cuando yo veo lo diferente, lo opuesto a mi alrededor, entonces, hay algo que se inquieta en mí que dice, esto no está bien, hay algo aquí que no cuadra, ¿verdad? Me estás diciendo una cosa, pero estás haciendo otra. No, no está bien. Entonces, cuando yo veo esa injusticia, pues, hay algo dentro de mí que me dice, no, ¿verdad? Pelea por la justicia. Pero lo he aprendido ahora que él es mi juez, él es la justicia y él pelea por nosotros y él tiene la mejor solución, la mejor manera y yo tengo que alinearme a esa mejor manera. Y una de esas formas es cerrar la boca, ¿verdad? Pon guarda sobre tu boca. A veces quieres decir algo, se te quiere salir algo que no deseas decir. Entonces, guarda tu boca porque el daño que nosotros hacemos con lo que decimos, con lo que expresamos, pues, es más fuerte, ¿verdad? Y para que eso sea corregido, para que eso sea sanado, para que eso sea borrado, pues, tarda más en sanar, en ser olvidado en la persona que lo dijimos o en la situación que lo dijimos. A veces nadie nos está escuchando y dice, bueno, pues, es que yo quiero expresar, quiero decir, nadie me escucha. No, el cielo y la tierra te están escuchando, ¿verdad? Así como Dios está escuchando y está anotando todas las palabras que salen de tu boca y están reportando si estás avanzando en el reino o si vas retrocediendo, también el enemigo está tomando nota de todo lo que tú y yo decimos y eso lo va a usar, ¿verdad? Para venir a atacarnos, venir a robar, a matar y destruir. Entonces, vamos a poner guarda sobre nuestra boca, cuida tu boca, cuida lo que sale de tu boca. O producimos vida o producimos muerte. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a obediencia de Cristo. En estos últimos programas hemos estado viendo y seguimos viendo acerca de la autoridad que nosotros tenemos en Cristo. Y podemos decir, bueno, pues, es que yo quiero aprender a pelear, usar la espada, ¿verdad? O usar el escudo de la fe, ponerme el yermo de la salvación y todo. Y cuando nosotros leemos en el libro de Gálatas, estamos leyendo, bueno, leemos en el libro de Gálatas, vamos a ver ahorita lo que nos dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que aprender que hay un mundo espiritual, ¿verdad? Hay un mundo natural. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos seres espirituales, somos espíritu. Tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Este cuerpo es pasajero, este cuerpo es terrenal, este cuerpo va a volver a la tierra, se va a hacer polvo, se va a desintegrar, tus huesos no van a hacer nada. Pero tu alma, tu espíritu van a la presencia de Dios o van a la presencia del enemigo. Al que tú pertenezcas es a donde tú vas. Pero yo quiero que tú vengas a la familia de Cristo y pertenezcas a Él y recibas todas las bendiciones y todas las cosas hermosas que Dios tiene preparadas para ti. Y si no lo conoces a Dios, pues, conócelo hoy. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador, recibelo hoy. Si no has sido lleno del bautismo del Espíritu Santo, pues, ¿qué espera? Yo no quiero que tú llegues al cielo y digas, ¡ay, de esto me perdí! ¿Esto es lo que tú tenías? ¿Esto es lo que podía hacer? ¿Esto es lo que tú tenías preparado para mí? Pero por doctrinas humanas carnales, ¿verdad? Que no son de la palabra de Dios, sino son de interpretación humana, nos perdemos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Yo quiero decirte que Dios es tan hermoso y tan paciente, que a lo mejor te vas a perder de todas esas bendiciones espirituales y naturales que Dios tenía preparado para ti aquí en la tierra. Pero Dios es un Dios bueno y Él nos va a recompensar en el cielo, Él nos va a dar y Él nos recibe, ¿verdad? Y lo que no aprendimos aquí lo vamos a aprender en el cielo, así que no te preocupes. Si aquí no aprendimos la palabra de Dios correctamente, allá la vamos a recibir y vamos a ir a las universidades que Dios tiene preparadas para nosotros para recibir la palabra de Dios. A lo mejor tú me dices, ¿qué te pasa? Allá no hay escuelas. Pues sí, hay universidades y hay escuelas, y está la escuela de la palabra de Dios. Pero eso lo vas a aprender en tu relación con Dios, porque Dios nos revela los misterios, los secretos, las cosas que ojo no veo ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti. No solamente para mí, pero también para ti. Y Él te las quiere revelar. Y allá en el cielo hay tantas cosas maravillosas que el Señor ha preparado, que te las podría contar ahorita y decírtelas, pero no es el programa para contártelo, ¿verdad? Será en otra ocasión. Pero para ir a ese lugar y para recibir y poder disfrutar de toda esa, la gama de cosas hermosas y gloriosas que Dios tiene y que está preparando, nosotros tenemos que empezar a aprender aquí a caminar así como Cristo caminó, ¿verdad? Así como Cristo es, así somos nosotros en esta tierra. No vamos a ser en el cielo, aquí en esta tierra. Dice la palabra de Dios, venga a nosotros tu reino. La forma en que tú haces las cosas, la manera que tú piensas, la manera que actúas, la manera que decides, la manera que ejecutas, la manera que llevas a cabo las finanzas del reino, los negocios del reino, la enseñanza, la vida, las relaciones del reino, así sean aquí en nuestras vidas, así como es en el cielo. Y en el cielo es perfecto, es amor, es gozo, es prosperidad, es riqueza, es alegría, no hay pobreza, no hay escasez. Entonces, así debe de ser aquí en la tierra, en nuestras vidas. Y si alrededor de nosotros o en nuestra vida hay cosas que no son así, bueno, vamos a alinearlas a la palabra de Dios y prosigamos en la meta, ¿verdad? Para que sean como es en el cielo, aquí también, aquí en la tierra. Y su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Ay, hermana, es que, bueno, si es su voluntad, si él me lo quiere dar, si él lo quiere hacer, ¿sabes qué? Ay, no lo soporto, ¿verdad? No lo soporto porque si tú lees la palabra de Dios, tus ojos van a ser alumbrados al entendimiento. Y yo lo puedo ver en el área de la salud. Decimos, bueno, es que si Dios quiere, si Dios esto, si es su voluntad, él lo va a hacer, él me va a dar la salud, él va a sanar a mi hijo. ¿Sabes? La Biblia me dice que Jesús dio su cuerpo, fue partido, fue molido, fue golpeado, fue abatido su cuerpo, sus coyunturas, todo su cuerpo fue ensangredado. Y dice la palabra de Dios que por su llaga ya fuimos nosotros curados. Si no fuera la voluntad de Dios, él hubiera entregado su cuerpo por sanidad, por salvación, por libertad, por prosperidad, por todo lo que él tiene para nosotros. Si no fuera la voluntad de Dios, ¿para qué llevas a tu hijo al doctor? Espérate, confía en Dios, si es la voluntad de Dios, él lo va a sanar. Y si no, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar enfermo o se lo va a llevar? Pero lo que está en ti y en mí que hace que llevemos a nuestros hijos, que llevemos a nuestros hijos, al doctor, y nos mueve cuando lo vemos con fiebre, cuando los vemos con gripa, cuando los vemos con tos, cuando los vemos con una enfermedad, y salimos corriendo hacia el doctor, es esa misma sabiduría que Dios ha puesto dentro de nosotros, que Dios quiere que nosotros estemos sanos, que busquemos la salud, que la recibamos. Entonces, si no fuera la voluntad de Dios que tu hijo fuera sano, o que recibiera la sanidad, ¿por qué ibas a llevar a tu hijo al doctor? Es ilógico, ¿sí? Desde el momento que tú estás saliendo a ir al doctor para buscar la sanidad en tu hijo y la respuesta a la enfermedad, que no sabes ni qué le pasa, por qué está así, dentro de ti está gimiendo, está clamando esa necesidad por recibir salvaciones, por recibir la sanidad. Pero, ¿cómo espiritualmente decimos, bueno, pues es que si es la voluntad de Dios? Bueno, espérate, no lo lleves al doctor y date cuenta si es la voluntad de Dios sanarlo o no, ¿verdad? Entonces, decimos cosas y actuamos de diferente manera. Tenemos que vivir y actuar de la misma manera. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que dejar de aprender para aprender lo que la Biblia dice. Y la Biblia me dice que el reino de los cielos pertenece a los niños. Para poder entrar en el reino de los cielos, tú y yo tenemos que ser como niños. El niño, tú le dices, te voy a llevar al parque y él está esperando de que, ¿a qué horas? ¿Hoy? No, mañana. Y si llega el día de mañana, ¿me vas a llevar al parque? Está esperando, está creyendo lo que tú le estás diciendo. Así tenemos que ser nosotros con Dios. Que lo que él dijo aquí es, si dice la palabra de Dios que por su llaga ya fuimos curados, pues entonces tenemos que creerla. Y si hay incredulidad, si hay dudas, si hay tormento en nuestra alma, pues quitarlo, ¿verdad? Para que quede lo perfecto, lo inconmovible y recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Si él nos dice que él llevó cautiva todas nuestras cautividades y ahora somos libres, bueno, entonces yo tengo que creer que ya fui libre, ¿verdad? Y decirle a todas esas ataduras, todo eso que me está agobiando, todo eso que me está impidiendo decirle, pues ya no más, renuncio a la ira, renuncio al enojo, renuncio a la opresión, renuncio a la enfermedad, renuncio, no te acepto, no te quiero, ¿sí? El día de hoy vamos a ver unas dinámicas y qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Nosotros en nuestro hogar, pues le damos lugar al Espíritu Santo o le damos lugar al mundo. Lo que tú permitas entrar en tu casa es lo que va a entrar. La Biblia me dice que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces lo que yo deje entrar a este templo, sea físico, espiritual, emocional, es de lo que va a estar lleno. Y a veces decimos, bueno, pues esta parte de aquí, de mi alma, de mi corazón, no la toques. Ahí no te metas con mis sentimientos y con las cosas del pasado, no las remuevas porque me duele. Ahí que se queden, ¿verdad? De acá de esas partes, pues sí, trata en mi ministerio, en mis relaciones, en mi dinero, en mis negocios, dame, 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 aquí estoy, ¿verdad? Hazlo, hazlo. Pero aquí ni te metas porque ahí es mío, esa parte es mía. Ahora, ¿sabes qué? Cuando el Espíritu Santo realmente habita y el Señor Jesucristo realmente es tu Señor y tu Salvador, Él tiene acceso a todas las partes de tu alma, de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón, ¿verdad? Las partes de su casa porque este templo es el templo de quién? Nosotros lo decimos, pero no lo vivimos. Lo predicamos, pero no lo creemos, ¿sí? Tenemos que empezar a creer lo que hablamos y que este templo sea lleno, saturado, con la gloria, con la presencia de Dios, con toda la vida, con todo el poder de resurrección del Señor Jesucristo y que cada fibra de tu ser se rejuvenezca, se fortalezca. Dios nos dio la gracia y el favor, ¿verdad? De tener doctores, de tener científicos, de tener gente preparada que se está preparando y que Dios les está revelando y les está mostrando cosas que nosotros necesitamos y que nos van a ayudar. Pero nuestra primera solución, nuestro primer lugar donde tenemos que salir corriendo es a los pies de Cristo, ¿verdad? Y siempre comer, beber de su cuerpo y de su sangre y decir, Señor, por tus llagas yo ya fui curado, creerlo, vivirlo, poseerlo y tomarlo, ¿verdad? Pero yo no quiero que te sientas pues en condenación y dices, es que si yo lo he dicho, lo he hecho, no, no ha funcionado. Ok, creerlo, medita la palabra, ¿verdad? Vamos a quitar la duda, el temor, pero bueno, sigue haciendo lo que tienes que hacer. Ve al doctor, toma las medicinas, pero no te quedes ahí. Mete la palabra de Dios, come la palabra de Dios, tómala así como una medicina, porque somos muy obedientes a las instrucciones de los doctores, ¿verdad? Pero Dios te dice, medita en mi palabra de día y de noche. Ay, no, porque tengo sueño, tengo flojera, estoy muy ocupado y no puedo hacer nada, no tengo tiempo. Entonces, ¿de qué te estás llenando? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a llenarnos de la palabra de Dios. En Gálatas 5, del 16 al 32, me dice, vamos a leerlo. Gálatas 5, del 16 al 32, me dice, digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagás los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Pero si eres guiado por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Fíjate cuáles son las obras de la carne. ¿Sí? Y a lo mejor dijiste, no, pues ya, pues, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Con esa listita ya ni para dónde me hagan. No, ya no tengo solución. No puedo hacer nada. Pues, ya no andes en la carne. Crucifícala tan fácil, ¿verdad? Dios te está invitando a una carne asada y tiene aquí el asador puesto, el carbón. Y ya le puso la cebollita y huele bien rico, ¿sí? Pero, pues, la carne que va a poner ahí es tu carne y la mía. Así que, o nos ponemos aquí blanditos, ¿verdad? Y él nos va a poner ahí asada y va a quedar bien rica. Mira, si queda término así, no sé ni cómo es, ¿verdad? Pero si queda crudo, pues, hay personas que no les gusta o hay otras personas que sí les gusta. Pero cuando queda bien asada y queda en su punto, sabe muy rica también, ¿verdad? Entonces, tu carne y la mía debe de ser así quemadita, tostadita, que no quede nada de lo anterior. Que todo lo que estaba de los deseos de la carne, ¿verdad? Se muera, se seque, ya no haya, se ha crucificado. Y el que lo va a hacer eres tú y soy yo. El que se va a rendir a Dios, a Cristo, vas a ser tú y voy a ser yo. Yo le puedo decir, ay, mira, en estas áreas no te metas aquí, ¿sí? Pues, en estas áreas voy a seguir cautivo, en estas áreas a lo mejor voy a tener libertad, voy a ver cosas diferentes, pero esto me va a seguir atrayendo a lo malo. No me va a dejar crecer, no me va a dejar progresar. Así que tú y yo tenemos que decidir, o le doy lugar al espíritu o le doy lugar a la carne. Es tan fácil ver quién anda en la carne y quién anda en el espíritu. Y al andar en el espíritu no es que andemos así volando como angelitos, ¿verdad? Por todos lados y que hoy veamos puras cosas espirituales y ángeles por todos lados y demonios por todos lados. No, pero aquí me dice que el andar en el espíritu, dice más, el fruto es un fruto, no muchos. Dices, el fruto del espíritu. Se va a manifestar que el Espíritu Santo está en ti, gobierna, opera, rige, controla y tiene autoridad en tu vida. ¿Por qué? Porque se va a ver el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra estas cosas, dice la palabra de Dios, que no hay ley. El enemigo no puede. Porque cuando él te quiere atacar, tú das amor. Cuando él te quiere probar, tú crees. No andas por vista. Cuando él te quiere decir que te enojes, pues tú tienes amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vas a manifestar en tu vida? Si nosotros ignoramos estas verdades de la palabra de Dios, entonces vamos a permitir toda clase de situaciones que ocurran en nuestra vida, de conflictos. A lo mejor algunas personas te van a decir, ay, pues es que, pues tú no dices lo que sientes, tú no dices lo que expresas, tú te quedas callado, tú no te enojas o no esto. No, nosotros, dice la palabra de Dios, que nos podemos enojar, dice, airados, pero no peques. No se ponga el sol vuestro de tu enojo. Pero Dios quiere que nosotros le digamos a él, le expresamos lo que nosotros sintamos, lo que nosotros sentimos. Infinidad de veces yo le digo, Señor, mira esto, esto y esto y eso. Yo vengo delante de ti, ¿verdad? Yo te expongo lo que hay en mi corazón, pero yo decido. Yo decido perdonar, yo decido soltar, yo decido ver más allá de lo que mis ojos ven. Yo decido amar por encima de toda esta situación. No tengo que estarlo diciendo y expresarlo a mi amigo, mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija o mi jefe. Con el que yo vengo y con el que yo hablo y con el que yo le digo es con el Espíritu Santo, que es mi mejor amigo. Y vengo con mi padre a exponerle mis situaciones, exponerle mi caso, pero a determinar a sí mismo una cosa. Decidir pasar por alto, decidir ser prudente, decidir quedarte callado. Y todo eso lo encontramos aquí en la palabra de Dios. La blanda respuesta, quitarle la ira. Cuando una persona nece está, dice, dice, dice y te está provocando y tú sigues en ese juego, pues ya le diste el lugar al enemigo. Pero cuando una persona que está nece y está insultando y diciendo y hablando y dice y dice y tú te quedas callado, ¿qué va a pasar? Se aplaca, huye, se van, ¿verdad? Porque no diste el lugar al enemigo. Entonces, hace tiempo había una señora que estaba sufriendo de depresión y cuando se le presentó la oportunidad para que recibiera sanidad, pues ella dijo, bueno, los problemas que tengo de la espalda y tengo en mi cuerpo, pues sí, que quiero recibir sanidad. Pero esta parte que, bueno, yo estoy padeciendo con depresión, esa no es problema porque yo la supero. Ya aprendí a vivir con ella y se me va a pasar, pasan unos meses y se me pasa la depresión, la supero. ¿Sabes qué? Dios vino para sanarte y sanarte completito desde la cabeza hasta los pies. No quiere dejar ni una parte fuera, ni la física, ni la emocional, ni la mental. Él te quiere sanar en todas las áreas de tu vida. Así que créele a Dios y recibe, recibe el milagro que tú necesitas. Recibe la sanidad en el área que tú necesitas, física, en tus finanzas, en tu relación matrimonial. Nosotros hemos estado viendo muchos problemas en los matrimonios, divorcios, pleitos, divisiones. Y ese no es el plan de Dios. Ese es el plan del enemigo. Y ni siquiera por ti o por tu esposa, sino él quiere destruir a tus mil generaciones. Y las quiere lastimar, las quiere herir, las quiere cortar, quiere dividirlos y quiere romper con el plan y el propósito que Dios tiene para tus generaciones. Y él lo logra a través de las divisiones. Y aún si tú estás en esas situaciones, yo quiero decirte que hay esperanza, que hay fe para ti. Y puedes hacer tu vida, rehacer tu vida. Pero si tú estás pasando por conflictos, pues no tire la toalla. No digas, bueno, pues mejor ya cada quien por su lado y me busco otro. No, porque esa es la persona que tú decidiste amar, respetar, honrar. Y pues no nada más lo vas a hacer en las buenas y en las malas, no, sino en todo tiempo, en todo lugar, ¿verdad? Entonces, vamos a reconocer que nosotros, si nos sometemos a Dios, pues vamos a ver la voluntad de Dios a nuestra vida. Si nosotros nos sometemos a las cosas del enemigo, lo vamos a ver de esa manera. Así que en este momento, yo creo que levantes tus manos y le digas, Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mi voluntad, te entrego mis planes, te entrego mi familia, te entrego mi matrimonio, te entrego mi cuerpo, te entrego estas enfermedades, te entrego mis limitaciones, mis dolencias. Señor, te entrego, 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 te entrego ¡Gracias! ¡Gracias!